La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos 29 al 32. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a vivir la cuaresma. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas que hemos escuchado, nos habla de gente perversa. ¿Y quién es la gente perversa? Es aquella que pide una señal. Una señal para creer. Una señal mágica, portentosa. Dios nos manda tantas señales, tan simples y sencillas, y nosotros seguimos ciegos, esperando a que caiga algo del cielo, a que exista una explosión de efectos especiales para poder creer. La señal de que Dios existe, es que tú existes. La señal de que Dios quiere algo contigo, es que todavía vives, todavía respiras. La señal de que Dios quiere una historia contigo, es que estás escuchando en este momento este programa. La señal de que tú puedes hacer algo por los demás, es que estás escuchando la palabra de Dios. Es que eres cristiano, eres católico, crees en Dios. El Señor te da muchas señales. No te vuelvas perverso, no te vuelvas indiferente, no te vuelvas ausente. El reto de hoy es, ¿a quién vas a hacerle tú una señal para ayudar a cambiar la vida de otras personas? Dios te bendiga. No te olvides de las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.